A unos días de presentarse en su primera pelea del año en la Unión Americana, el boxeador tlaxcalteca Gustavo Morlina Vázquez tiene que librar con un rival silencioso y que le puede hacer perder la pelea sin subir al cuadrilátero. Nos referimos al peso. De cara a su duelo del próximo 27 de enero en Arizona ante Kenan Carvajal, el gusano nos reveló que se encuentra dos kilos arriba de la categoría de los 57. Algo que le preocupa, pero que no duda pueda cumplir. Sí, de hecho tengo como dos kilos arriba, pero ahorita pues metiéndole más al gimnasio, tapándome más para bajar de peso y pues sí, estoy dando el resultado ahorita y pues de aquí a la pelea pues yo digo que sí estaré listo con el peso, que es el primer rival que tengo para este combate. Y es que un hecho similar fue el que vivió el año pasado cuando por dar el peso se enfrentó a trabajos exigentes que lo mermaron físicamente el resultado, sufrir el peor de los knockouts que puso en riesgo su integridad física. Por ello ante esta mala experiencia se va con cuidado y esta baja de peso la ha comenzado a hacer de forma paulatina. Claro, mira, ese día pues retomando esta, fue una experiencia porque pues bajé de peso y pues el mal resultado, ¿no? El knockout. Entonces pues ahorita pues son dos kilos y con tiempo, lo estoy bajando con tiempo, no fue precipitado y pues voy a llegar muy fuerte. La anterior entrevista se dio en el marco de la despedida que le hizo el presidente de Son Pantepec, Arturo Rivera Mora, al quien adelanta desde ahora que el boxeador oriundo de estas tierras se volverá al estandarte para promover el deporte en esta comuna. Es correcto, de hecho, ya estábamos platicando hace un momento con Gustavo que vamos a meterle inversión, vamos a meterle fuerza al tema del deporte y principalmente lo que él conoce. Entonces es fomentar prevención de muchas cosas y entre ellos que los jóvenes se mantengan ocupados. De ahí que señala que entre los proyectos a desarrollar en su demarcación se buscará mantener acciones que proyecten las diferentes actividades. Es importantísimo en todas las áreas, el deporte es prevención de salud, prevención del delito, sí, prevención de muchas cosas y entre ellos que los jóvenes se desarrollen mentalmente de manera sana. Entonces, por eso le apuesto mucho a Gustavo y con toda la confianza deseándole el mayor éxito ahorita en la pelea que se avecina. Por lo que estará trabajando a la par del titular de la dirección del deporte, cargo que al momento no sea asignado.